Me voy a ir para que seas feliz Me voy a ir muy lejos de tu vida Voy a llevar tan solo en mis maletas El recuerdo tan triste de mi amarga derrota Fue por demás todo lo que te di ¿De qué sirvió si todo lo tiraste? Mi corazón solo te quiso a ti Y tú de mí que pronto te olvidaste Me voy a ir llorando mi dolor Me voy a ir cargando con mi pena No pudo ser y no puedo entender Si el corazón te lo dirá Mis manos llenas Me voy a ir para nunca volver Tan solo Dios aliviará mi pena Si yo perdí Pues que le voy a hacer Que seas feliz con el hombre que quieras Me voy a ir llorando mi dolor Me voy a ir cargando con mi pena No pudo ser y no puedo entender Si el corazón te lo dirá Si el corazón te lo dirá Me voy a ir cargando con mi dolor Me voy a ir cargando con mi dolor Si yo perdí Pues que le voy a hacer Que seas feliz con el hombre que quieras Me voy a ir cargando con mi dolor Me voy a ir cargando con mi dolor